Te voy a enseñar el truco que te ayudará a ser el mejor a Franco Si me la fallas te la pego, ¿qué te dije? El truco con el que no fallarás, ni un tiro Bueno, le pegamos la primera y uno más para que respete Y el día de hoy te lo enseñaré Esta información vale millones Así que te daré 3 segundos para que dejes tu like y me sigas Ya que esto será un antes y un después con tu modo de juego Te enseñará a tener precisión con el Franco Y para eso necesitaremos el botón de echarse Ya que como pueden ver el Franco es la única arma que no tiene mira Y es por eso que colocaremos el botón de echarse en esa parte Para así poder guiarnos y tener mejor precisión Y todo junto se vería así